Estaba pidiendo abrir el ocio nocturno y las consecuencias estaban claras cuando se ha cerrado el ocio nocturno, han bajado los casos y el gran problema no es abrir el ocio nocturno porque normalmente los hosteleros tratan, los responsables del ocio nocturno, tratan de mantener las medidas, pero el ocio nocturno está asociado al alcohol y si viene la primera hora se pueden mantener ciertas medidas, las distancias, las mascarillas, cuando pasan dos, tres horas, la gente bebe, se quitan las mascarillas, ahí ya no se puede pedir a nadie que sea responsable, que piensen en el COVID. Quizá el día siguiente vaya a tener doble resaca, una por beber y otra porque se ha contagiado del COVID, pero eso lo pensará el día siguiente, en ese momento creo que no lo piensa nadie y no hay más que ver las imágenes o salir por la calle y ver cómo están las terrazas y en las terrazas hay menos problema, pero dentro de los bares la situación es igual y aquí además tenemos unas noches muy frías que lleva a que el ocio nocturno termine dentro de los locales y hay dos soluciones, una cerrar el ocio nocturno, otra incrementar la vacunación. Yo creo que se debería optar por la segunda, incrementar la vacunación, ya que empieza a haber vacunas y quizá en dos meses pues hayamos terminado con esta situación. Es que cuando llega la policía hay tanta gente que no se atreven a intervenir, si se encuentra en un botellón con 500 personas, ¿quién se debe intervenir ahí? Bueno, pues para eso está la autoridad, para intervenir donde tiene que intervenir. Hay que intervenir de una forma muy agresiva porque no hay manera de controlar. O poner más efectivos. La policía es que se puede controlar antes de que se forme, pero los jóvenes ya están pendientes de dónde está la policía, se van avisando a través de WhatsApp, trasladan el botellón y cuando quiere llegar la policía ya hay tal número de personas. No, pero lo que no puede ser es que llegue la policía y le reciban a botellazos y a pedradas, quiero decir, la policía es la autoridad. ¿Ya puede actuar la policía ahí? ¿A cañonazos también? No sé si tiene que actuar a cañonazos, pero a lo mejor que no sé. ¿Con mangueras a presión? No lo sé, no me des idea. Nos queda poco. Si por un lado se está diciendo hay que recuperar la actividad económica, que viaje la gente, hay que recuperar el turismo, ¿cómo le dices a un joven que acaba de terminar sus estudios que no vaya a celebrar su viaje de estudios? El problema es, una vez que llegan ahí, que el gobierno va a alear, que ha sido tan estricto durante tanto tiempo y que ahora se ha puesto también tan estricto con este confinamiento, ¿por qué no se han aplicado medidas? Yo lo que no entiendo es ese concierto de la Plaza de Toros o diferentes fiestas que se han celebrado, que eso se podría evitar. Y evitando esas concentraciones masivas, pues quizá no habríamos llegado a esta situación. A partir de ahí, la decisión que toma de confinar, pues sí se cura en salud, pero no es legal, lógicamente. Cuando se está avanzando en la desescalada, pues hay que actuar conforme a la ley. Fernando. Creo que no hay que despertar tanta alarma porque ya la población de más de 40 años estamos casi todos vacunados. Los jóvenes no están teniendo el desarrollo de la enfermedad como estaban teniendo personas más mayores. Entonces, al fin y al cabo, pues sí, es un riesgo que se está corriendo, pero no para que haya tanta alarma como que vamos a volver a la situación de hace un año. Ya estamos viendo. Sí, hola Ana. Mi pregunta, mi reflexión primero de la pregunta, se centra en lo que es la propaganda que está haciendo el gobierno con esta ley. En concreto, podemos para dar sentido a un ministerio que no tenía ningún contenido. Y es que no se puede frivolizar con las cosas tan importantes. La sociedad evoluciona, las leyes tienen que evolucionar con la sociedad. Hay que dar respuesta a diferentes situaciones. Cuando se aprobó la ley del divorcio fue un escándalo. Y hoy en día, ¿quién puede pensar que es un escándalo la ley del divorcio? Pero creo que esta cuestión es muy importante y que había que pensar más y que considerar todos los aspectos. Porque lo que no se puede ir es avanzar hacia la eliminación del sexo, que es hacia donde va esta ley. Porque ahora mismo cualquier persona podría ir a un registro y decir, quiero cambiar el sexo. Y esto no puede ser el objetivo de la ley. Sino el objetivo de la ley tiene que ser dar cobertura a esas personas que necesitan cambiar el sexo por su identidad, por sus sentimientos. Entonces mi pregunta es, ¿se puede llegar a un contexto en el que el sexo desaparezca? ¿Un sexo que nos ha definido a lo largo de la historia? ¿Y que podamos estar en un nuevo contexto en el que no haya sexos? El propio Partido Socialista y el Partido Popular hablaban de ser borrado de la mujer. Ana, ¿qué opinas? Pues me gusta la reflexión que ha hecho el compañero por... ...de alguna forma. Nunca habría indultos, nunca formaría gobierno con Pablo Iglesias. Yo creo que si sigue habiendo una presión por parte de los nacionalistas, irá cediendo. ¿Esta decisión de los indultos qué le permite? Terminar la legislatura. ¿Pero resuelve algo realmente el indulto? Nada. Los nacionalistas van a seguir presionando. Y vamos a ver cómo se puede resolver. ¿Cuál es la solución para Cataluña? ¿El 155 o el referéndum? ¿Hay una vía intermedia? El 155 lo que va a generar es más rechazo y un aumento del nacionalismo. El referéndum, pues probablemente de un resultado como fue el Brexit o como casi fue el referéndum de Escocia, que puede descomponer una situación que no solo afectaría a España, afectaría a toda la Unión Europea. De ahí que haya que andar con pies de plomo, mucha prudencia. Pero Pedro Sánchez, y se ha demostrado a lo largo de todos estos años, que lo primero que mira son sus intereses personales. Mantenerse en la Moncloa y a partir de ahí negocia. Así que podemos esperarnos que en cualquier momento nos encontremos con un referéndum en Cataluña. Soña de Sánchez, porque después de Sánchez vendrá otro, quizá Pablo Casado. Pero ¿cuál es la solución para Cataluña? Y para el País Vasco, que el País Vasco ahora mismo están callados, pero en cualquier momento... Para latentes. Sí, si en Cataluña se avanza se va a reivindicar exactamente lo mismo en el País Vasco. Y vemos cómo en los últimos 20 años el nacionalismo ha ido aumentando. En el País Vasco ya están rondando el 60% en cuanto al porcentaje de voto. En Cataluña se mantienen en el 50%, pero en cualquier momento podría subir. ¿Y cuál puede ser la solución real? Porque si uno viaja a Cataluña, encuentra diferencias, pero hay una parte muy importante de la población que simpatiza con el nacionalismo y con el independentismo. Y eso es una realidad. Ahora bien, ¿cómo se soluciona? Ni nos podemos poner en el lado de Vox, ni en el lado de Podemos. ¿Cuál es la vía intermedia? Y esa es la gran duda, porque la vía intermedia la solución no la tiene ni Pedro Sánchez, ni Pablo Casado, ni Inés Arrimadas, que bueno, ya no es muy relevante, pero tampoco la tiene. De hecho, la respuesta.